Hay un proceso para quitar la inmunidad por la ocupación violenta de la Universidad de San Carlos y donde hay videos en donde él participó en esos hechos. Si antes del 14 de enero hay algún motivo, podría ser, por ejemplo, la motivación de prisión para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales de semilla, y no hay entonces un presidente electo. La Constitución prevé que el Congreso debe nombrar provisionalmente a un presidente y un vicepresidente para que ejerzan el cargo mientras se repiten las elecciones. Aquí en Guatemala, si las cosas siguen con absoluto respeto al Estado de Derecho y al régimen de la realidad como ha sido hasta el día de hoy en este asunto, no me cabe a mí la menor duda de que todos los responsables del fraude, incluyendo a los magistrados, incluyendo a Bernardo Arevalo, incluso a los observadores de la OEA que aquí no tienen antecrito, van a terminar presos, van a terminar en la casa. Luego la amenaza de quitar las visas de Estados Unidos a un país donde ya nadie quiere ir porque la corrupción en ese país es terrible, desde su propio presidente hasta las calles. En Guatemala el comunismo ha tratado de introducirse reiteradamente desde los años 50. Después durante 36 años por medio de la violencia guerrillera no lo lograron, la población indígena no es socialista, todos son comerciantes y son los que con ayuda del ejército derrotaron a la guerrilla. Todos estos que están tratando de tomar el poder están vinculados y muchos son ex-miembros de la guerrilla que simplemente cambió las armas para seguir la lucha por otros medios. Entre otros medios el fraude electoral porque de manera limpia nunca han logrado alcanzar el poder en este lugar. Los candidatos izquierdistas nunca han pasado a tener el 3% de los votos. Ahora con fraude, pues ni modo.